¡Oh! 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 ¡Busqués! ¡Oh! ¡Dat! ¡Viva! ¡Hey! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro! Mamita yo se que tu no te me va a quitar Duro! Lo que me gusta es que tu te le has llevar Duro! Todos los miquenes ella sale a vacilar Duro! Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina